Aquí estamos jugando Raider Y aquí estoy yo, Randres, con mi hermana, Taimara Vamos a jugar Aquí estamos haciendo una vuelta derecha Y aquí ¡Pero, plo, 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 plo! ¡Pra! ¡Pra! ¡Oh, no! ¡No! ¡Seis, hombre! Esto es tan raro ¿De qué lo ponen? Este es mi papá Una porquería Y ahora se tarda ¡Ay, no! Ahora tengo que jugarlo ¡Me cásen! ¡Ale! ¡Pah! ¡Dios mío! ¡Pero qué explosiones! ¡Dios mío! ¡Ese juego es muy raro! ¡Muchas gracias, Taimara! Y aquí ¡Muchas gracias! ¡Dale! ¡Haz más de seis acrobacias perfectas en unicornio! ¡Vamos a intentar hacerlo! ¡Qué pincho! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Esa no! ¡No! ¡Tampoco! ¡La palabra reto es mon... ¡El monchiqui! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Perdonen la palabra que acaba de deshacenar! ¡Oh! ¡Uy! Esta parte es muy peligrosa ¡Uy! ¡Aleluya! ¡No! Y aquí... Estamos en una cosa... ...que... Este juego me recuerda... ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tal es verdad? ¡Aultro! ¡Aultro! ¿Qué es eso? ¡Temara está aquí pensando con algo de él! No sé, a los que me lo conozco... ...de mi nombre no sé... ...y ahí me quedé tranquilo... ¡Monkey! Ahora cogimos la hoja... ...dos gemas... ...un perfecto... ...un perfecto... ...este me contó... ...un perfecto... Vamos a ver... ...no cuento... ...no cuento... ...no cuento... ...pero esto es muy difícil... ...es muy difícil... ...este juego... ...este juego me lo recomendó mi primo... ...sí, voy a jugar... ...dale... ...ahora va a jugar Saimara... ...ahora mismo está jugando Saimara... ...no cuento... ...es muy difícil... ...ahora... 2, 1, dale Ahora mismo Ahora sigue jugando Horrible Oh my god, porque te pones un maravilloso Es que lo dije ¿Qué? ¿Qué? Jaime, eres bien horrible jugando este juego Dios mío, ¿cuántos abusos tiene este juego? Vamos, juegan un poco Sí, estamos intentando hacerlo Esta va a ser la última partida Fue muy rápido Bueno, aquí nos despedimos